Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vais a ver el estar en lo que es una casa, una casa, digamos, de una sola planta y enfrente tener un edificio que arriba hay un núcleo de antenas con los dos paneles típicos de las antenas 5G, que lo veréis cuadraditos pequeños. Y lo bueno que tiene es que vais a ver que como mitiga lo que es el blindaje que tiene, que es una chapa de acero galvanizado, que es la puerta blindada, cómo los blindajes funcionan. Abrimos la puerta de la calle y cómo el aparato pasa más de 2.000 microvatios por metro cuadrado, que puede llegar a 30.000 microvatios por metro cuadrado, que es lo que tenemos. Lo que se va a hacer ahí es, teniendo la puerta ya blindada, sabemos que por las paredes se está entrando, que es el ruido que tenemos. Pues lo que se va a hacer es blindar esa entrada, techo y paredes, porque es por ahí donde nos va asentando. Si quitamos estas interferencias, que es la radiación electromagnética de esta antena, que está muy cerca, está a menos de 100 metros, vamos a tener un espacio en el interior de la vivienda, un espacio libre de radiaciones. Pues os dejo con el vídeo para que valoréis el cómo se produce todo esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Joan Carles López. Estamos en una vivienda y ahora vais a ver lo que es el estar en una casa, digamos, con una construcción saludable, pero a más a más, quiero que veáis que aquí tenemos una puerta blindada y ahora vais a escuchar lo que es el 5G. Este es el ruido que mete el 5G, ¿de acuerdo? Y esta es una puerta blindada, ¿de acuerdo? Mirad lo que pasa. Más de uno, ¿de acuerdo? Mirad lo que hay aquí arriba. Ahí tenemos los paneles de 5G que llegan para acá. ¿Veis cómo está bajando? ¿Qué significa esto? Significa que vamos a apantallar aquí y vamos a tener un blindaje. El 5G entra muy bien en las casas, como podéis ver, pero se atenúa mucho. Cualquier objeto va atenuando. Una simple puerta blindada ya hace bastante. Pero aún así, vamos a trabajar más con ello. Aquí tenéis lo que tenemos hoy en día, el 5G, porque está en todos lados. ¡Chao! 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 ¡Chao!